Para cumplir un compromiso asumido con los habitantes de este municipio, a fin de que reciban servicios médicos asistenciales de primer nivel, el gobernador Rafael Moreno Valle colocó la primera piedra del Centro de Salud de Servicios Ampliados que requerirá una inversión de 32 millones 518 mil pesos. El moderno inmueble sustituirá al del Centro de Salud que tiene una antigüedad de 15 años y su infraestructura es insuficiente. Acompañado del secretario de Salud, Roberto Rivero Trehuarta, así como de los secretarios de Salud y de Desarrollo Social, Jorge Cruz Bermúdez y Luis Van Serrato, respectivamente, y del presidente municipal Manuel Madero González, el mandatario puso en marcha esta importante obra que estará terminada en aproximadamente 120 días. El Centro de Salud de Servicios Ampliados, ubicado en el kilómetro 64 de la carretera federal Puebla Izúcar, Colonia El Arenal, en la localidad Lomas del Chichica, a unos metros de la entrada del municipio, beneficiará a 10 mil 177 habitantes. Tendrá tres consultorios de medicina general, uno de medicina preventiva, uno de estomatología, módulo de atención al adulto mayor, consultorio de epidemiología, área de estimulación temprana, sala de usos múltiples, hidratación oral, sanitarios, sala de espera, camas de observación, central de enfermeras, farmacia, curaciones y yesos, sala de expulsión y neonatos, rayos X, ultrasonido, entre otras instalaciones. Acompañó también al Ejecutivo la diputada local María Evelia Rodríguez García.